Este es el Kenzo Ohm, un clásico que tiene 25 años en el mercado, pero ahora su nueva reformulación hace que tenga unas notas con más intensidad y contraste. Es un clásico, pero sirve para el hombre divertido y aventurero. Miren, en la presentación especial viene el frasco de 100 mililitros con un mini frasco para llevar en el bolso.